No te vayas a reír, por favor. Hola, hola, estoy acá, estoy en clip, permiso, el último me gustaba, no me mandan a la celedita, no me mandan a la celedita, no me mandan a la celedita. Pero, estoy un poco mareada, pero igualmente estoy solo mareado. En un chico me vienen a buscar y tengo que estar lo más cuerda posible. Pero bueno, estoy un chico de un niño, o sea, muy divertido tomar. Así que bueno, besitos, bye.